Yo creo que está un poco repuntando la parte que estamos, ya a falta de 48 horas, creo que las reservas son bastante interesantes, sobran un 70% el movimiento que se está generando, pero normalmente, como pasó en años anteriores, el día de la niña no solo se busca el día que es, el día de la niña, sino previos días antes o un día después, o sea, que vamos a estar trabajando el día viernes como el día viernes, también con reservas, porque la gente por ahí no puede salir de cueva, pero sí va a aprovecharlo para dejarlo el día viernes, ¿no? Y eso por eso es bastante interesante cuando viene el amigo, porque hay veces, como el año pasado, que casi se trabajó todas las semanas, festejando el día del amigo, y eso a nosotros y al sector le viene muy bien, porque se prepara muy bien y nos da posibilidades de hacer una buena atención en el servicio o la calidad del cliente, que es lo que tiene, ¿no? Bien. Por ahí siempre nos centramos en lo que son los bares, los restaurantes, pero por ahí yo veo esas casas de desayuno, merienda, ¿cómo es el relevamiento en esos locales? Igual, también se está generando una expectativa enorme y yo creo que eso es bueno, por eso te digo, previo al día del festejo del día mismo, ya hay mucho movimiento y se está viendo en el periodo de reserva, así que yo creo que vamos a andar sobre el 100% el día jueves, pero como reiteo, nosotros no nos da la capacidad en todos los locales, entonces la gente por ahí está pensando bien, no solo festejando el día jueves, sino festejando el miércoles o el viernes, que también son días que se va a trabajar muy bien, ¿no? Bien. ¿Desde el sector preparan promociones? Y normalmente en ese tipo de eventos, que vos sabés que lo vas a trabajar muy bien, no sirven las promociones para los locales porque prácticamente trabajas a local lleno. Hoy va a estar, un promedio vas a tener de 4.000 pesos como mínimo y de ahí para arriba. Y depende del lugar, el sector, la calidad, donde vamos a ir. Bueno, habrá que armar el...